ha llegado el anuncio oficial del comité de mayo en pokemon go y como lo vimos ayer y sospechamos de antes y bla 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 bounsuit así que si vamos a llegar a hacer comité de mayo 19 de mayo anótenlo de una vez de 2 pm a 5 pm horario local va a ser el respectivo comité de este poque de alola hemos tenido mucho lola este año se da cuenta como que mucho ha fluido mucho 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 lo que tengo que decir aparte de alola mucho el día de la comunidad de bounsuit bien nice cool 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 dice lo siguiente poco más destacado bounsuit ok gracias gran información obviamente aparece el shiny por primera vez que lo están viendo la línea evolutiva completa shiny ahí en la esquinita hace un ratito ataque destacado primera cosa interesante evoluciona sting y la evolución de bounsuit durante el evento o hasta cinco horas después para que fin de que finalice el evento para conseguir un sarina que conozca el ataque cargado patada salto alta y eso eso es interesante es un momento nuevo del todo y nos dicen lo siguiente por ahora 110 de daño y oportunidad de reducir enormemente la defensa del usuario y en pv sería 90 de año ahora viendo y comparando números de estas cosas me puse a ver otros movimientos potenciales que sean tal vez que esto tal vez sea un clon de alguno de ellos no encontré ninguno que sea como perfecto match saben que uno diga que es patada salto alto hacer un clon de tal otra cosa no he visto nada que sea así lo que les diré es que analizando otros movimientos lo que me intriga es que esto pueda ir ya que tiene la probabilidad de reducir grandemente la defensa propia ok después de que uno lo hace que es importante quiere decir que esto va a ser un movimiento que tenga un gran poder en su haber porque entonces vamos a poder dar un gol paso potencialmente pero con un gran riesgo de que se nos baje fuertemente la defensa entonces si 110 es el gran gol paso pero por cuánta energía por ejemplo hay movimientos es más lo primero que pensé para este mismo lugar es anillo ignio que es 110 50 110 50 no requiere no tiene ningún tipo de pago extra pero tomen en cuenta que es un movimiento insignia de un inicial entonces tiene sentido que no hay un pago extra pero qué tal si a sarina le hicieron un anillo ignio de tipo lucha con patada salto alta con el extra o el chance adicional de que si lo estás haciendo pero tienes un riesgo grande que se te bajen dos o tres niveles de defensa de un solo golpe tal vez puede que sea un 50 por ciento de chance que se le reduzca a uno lo que es altísimo pero bueno al mismo tiempo estamos justificando 110 de daño y 50 nada más de energía esto puede ser interesante para esa harina no estoy seguro obviamente ahora que ver este qué ejemplos y posibilidades nos da esto pero esto puede ser curioso esto puede ser muy interesante todo todo depende de cuánta energía nos pida si es 110 por decentemente poca energía esto va a ser muy interesante y que haya un riesgazo enorme bajarse un montón la defensa pero esto curioso 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 la trama de historia investigación por un dólar el precio 40 en la local lo que ya saben que se trae que trae esto regularmente así que no vamos a citar nada y vale la pena si sólo vale la pena bonos de elementos doble caramelos por capturar porque mon un cuarto de distancia para clocionar el pokémon al poner huevos en cuadras durante el demasiado texto aquí doble probabilidad de para entrenadores en el 31 de recibir carámelos xl los módulos de celular en tres horas los incidencios tres horas menos el diario saquen instantáneos durante la comunidad para tener una sorpresa me pregunto qué será es posible realizar un intercambio especial adicional al día por máximo dos al día dos intercambios requerirán 50 por ciento menos de polvo estelar además de eso los bonos de incursiones que esto quiere decir que van a dar incursiones de steen y después de que acaba la las horas regulares del evento para que uno lo pueda derrotar y así conseguirá más bounce hits apareciendo es salvajes con la misma probabilidad de shiny investigaciones de campo exhibición de porque parada que probablemente sean bounce y sarina lo te di a la comunidad x ignoren eso igualmente los de la tienda ignoren y ignorar y lo último que por mencionar es que no se olviden que están las quedadas porque si ustedes quieren el ticket de un dólar pero gratis ustedes pueden venir aquí al mismo mapa de esto o en el propio campfire y fijarse dónde hay quedadas del community day y ustedes participar se van a dar cuenta que hay quedadas en color este morado y otras en color verde dígase las que tienen como esa estrellita o que ese tipo de además aquí pueden ver el símbolo aquí abajo este 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 pentágono verde o el pentágono morado esas son las que les van a dar ustedes el chance de conseguir lo que sería la el evento el ticket del evento gratuito es muy fácil simplemente en campfire se registran de que van a participar uno toca la quedada y dice voy a asistir y cuando ya están en el lugar en el evento le dan registrarse y les dan un codiguito lo ponen el coso lo redimen lo tienen gratis bim bam boom facilito bonito lindo y pues es lo que tenemos que decir por ahora obviamente este movimiento puede decirnos un montón más y puede cambiar muchas cosas porque les reitero que ese es un movimiento que no sólo puede aprender sarina si es tan bueno como puede llegar a ser y como tiene un potencial grande de ser esto puede ser un cambio para muchos otros poques muy interesantes a futuro pero eso es una cosa que discutiremos más adelante nos vemos en el próximo episodio y en la próxima bye bye chau chau chau